Vamos con otro nivel A ver si este si lo logro sacar Porque el otro si me tarde Me lo ganó un canadiense el first Pero no importa Esta habitación es la más difícil Ahorita de los que he jugado Está rudísimo Poder librar el hielito Estas están tranquilonas Esto estaba tranquilita Habitación 3 Vamos por la cuarta Aquí fue donde me quedé hace ratito Es que aquí no me fijé Que había que hacer esto Ok ¿Qué point? ¿Sí? Ok Entonces aquí hay que pegarle Hay que hacer un puente Uy Habitación 5 superada Ok Tengo miedo Ok Habitación 6 superada Aquí dice que me agache Ok Está canijo leerlos de una Está difícil leerlo de una Ok Alright Ok Lo bueno es que esas sí las leí de una Ok Otro checkpoint Vamos Ya solamente te faltan dos pruebas Vamos Ten cuidado aquí Bien Última, última Cuidado, cuidado Ok Por fin superado Nivelazo, nivelazo Vamos A ver si fui first Quien sabe Si fui buenísimo Si Si Vámonos Otro más Este corite No hiciste con estos nivelazos Qué hijo Vamos Yes sir Vamos a ver su miniatura Wow Parece un caballero del zodíaco Qué bárbaro Quedan increíbles tus Miniaturas Gracias por haber visto el video Cuídense cracks Dios los bendiga Estamos en contacto Bye bye